Música Llamó poderosamente la atención que en el Ministerio de Educación existiese la compra, aunque ya se echa hacia atrás, de más de medio millón de pesos en orquídeas para el Ministerio de Educación. ¡Oh sorpresa! El actual Ministro de Educación, Furcal, ha dicho eso no nos corresponde a nosotros, sino de la gestión pasada. ¡Vaya perla! Veamos. La tarde de ayer me enteré de que había una solicitud rutinaria de la pasada administradora de este edificio, solicitando la adquisición de orquídeas. Y hay un procedimiento mediante el cual esas solicitudes rutinarias se suben a la plataforma del Ministerio. ¿Para qué procedan de inmediato a cancelar esa solicitud? Porque, aunque les quiero confesar, que las orquídeas son las plantas que más aprecio. Pero en tiempo del COVID-19 no estamos para chulerías. La convocatoria se tramitó a través de la gobernación y fue publicada en la sección de compras menores del portal del Ministerio de Educación el 5 de octubre, en documento que contiene además el certificado de apropiación presupuestaria, la solicitud de compra y las especificaciones técnicas. Por otro lado, el ministro Fulcar anunció la creación de una mesa de veeduría que tendrá como propósito supervisar las compras hechas por el ministerio. La mesa estará compuesta por varios sectores de la sociedad, entre ellas la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Cerca de 50 mil millones de pesos serán invertidos por nuestro gobierno en garantizar acceso a internet, adecuación y acondicionamiento de la planta física escolar para cuando volvamos a ella, compra de contenidos digitales, simplificación curricular. El ministro precisó que todo el dinero licitado y trabajos hechos por la entidad serán colgados en la página oficial de la institución, por lo que ningún empleado podrá obtener dinero de más. Ante la preocupación del artista Ricardo Montaner de no poder construir la escuela en Samaná por culpa de la política, el ministro de Educación Roberto Fulcar informó que se puso en contacto con el cantautor para manifestarle su disposición para que el proyecto se lleve a cabo. ¡Gracias!